y sé que no siempre vas a ganarlas todas no siempre te van a dar esos trabajos algunas veces te va a tocar perder o mejor dicho ni pierde uno lo que ganas es experiencia, es colmillo, es la actitud, es la madurez realmente no se pierde paisano no pasa nada si no te dan un trabajo yo sé que muchas veces anda uno bien necesitado o poniéndole la esperanza a ese solo trabajo y con otro dante agüitas no hubiera tenido la oportunidad que estoy teniendo ahora ahora no solamente es una propiedad como era el otra vez ahora son 7 nuevas oportunidades ¿verdad? ¡Saludos mis queridos paisanos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes y buenas noches! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Te saluda Aurelio Olivera, el yardero Perrón desde aquí, desde Phoenix, Arizona para el mundo allá donde quiera que te estés checando mis videos paisano, bienvenido a este nuevo video que va a estar bien interesante déjame enseñarte algo hace unos meses paisano no sé, no sé cuántos meses pero tiene menos del año me llamaron me llamaron de aquí de esta propiedad mira es un gimnasio ya sabes si tú apenas me encuentras por aquí en este canal mucha gente nueva se está agregando muchas gracias por eso gracias por unirte a esta aventura del yardero Perrón estamos aquí para echarte la mano paisano si tú tienes por ahí un negocio de landscaping de limpieza de casas de limpieza de pisos de alfombras de ventanas de aire acondicionado de electricidad de lo que tú te imagines paisano que uno hace aquí en su terruño y allá por supuesto en donde vives nosotros que estamos aquí del lado americano pues hacemos un montón de esos trabajos paisano para eso son esos videos y para eso yo dedico mi tiempo a ti para echarte la mano el día de hoy estoy de regreso en este gimnasio yo les hice un estimado hace más o menos unos nueve meses se me hace no tiene ni el año ya se me fue la onda pero no tiene mucho tiempo que les hice un estimado y no me dieron el trabajo paisano y hoy me llamaron para este y para siete propiedades más parecidas a este y te voy a dar un gran mensaje paisano así que quédate conmigo me voy a meter a mi troca porque aquí hay mucha bulla y mucho ruido y ahorita le vamos a seguir el video paisano ahora pues vámonos estamos de regreso ya le di más o menos una caminada a la propiedad voy a agarrar camino para las próximas propiedades son siete de ellas son todos gimnasios como esto como este que ves aquí y pues son diferentes localidades en diferentes ciudades a ver que tanto me da tiempo de cubrirte paisano porque son son varias y pues no creo que un solo día me alcance a recorrerlas todas pero paisano este video mira te voy a dar un poquito de la historia para que aprendas de este video algo paisano ya sabes que yo siempre trato de pues que te lleves algo ahí contigo que no que no pierdas sus 15 20 minutos o más mirándome que tan chulo estoy quiero que aprendas algo paisano que te lleves algo de mí ok así que mira déjame contarte un poquito la historia de esta propiedad en donde estoy a mí ya me habían llamado hace algunos meses hace más o menos se me hace que menos del año me llamaron para darles un estimado de árboles los árboles estaban crecidísimos y son muchos árboles y un estimado de un clean up estaba bien sucia esta propiedad y también me dijeron de una vez dame el estimado para hacer el mantenimiento mensual de esta propiedad paisano y pues aquí me tienes echando números midiendo contando checando la propiedad echándole ganas con tal de que ese trabajito pues se quede se quede en la bolsa de uno verdad paisano y pues que crees no me contrataron no cuando esta propiedad esta bien pegada a un freeway el freeway 101 los que viven por aquí de este lado verdad el freeway 101 pasa ahí en esa propiedad y pues siempre que pasaba yo ahí veía veía a ver si ya habían hecho el jale porque no me llamaban y yo estaba dándoles el follow up el seguimiento verdad y no me contestaban las llamadas y un día de repente pasé y que crees se rompió mi corazón en dos porque ya habían hecho el jale ya habían hecho el trabajo ya me lo habían ganado alguien más y pues ni modo paisano a veces se gana y a veces se pierde pero no me agüite porque pues estas canas estas arrugas no se han hecho nomás a lo menso paisano ya agarramos colmillo ya tenemos experiencia tenemos madurez y ya sabemos que no nos tenemos que agüitar cuando algo así sucede cuando nos engañan verdad cuando nos prometen y nos dicen que si que si te lo voy a dar y dame un estimado y si me das buen precio es tuyo y todas esas cosas verdad que nosotros ya conocemos pues así paisano sucedió con esta no me dieron el trabajo pero tampoco me agüite tampoco me desanimé este no pasa nada en mis tiempos allá cuando andaba iniciando olvídate ese dolor me hubiera durado unos días o quizás unas semanas porque porque no me dieron ese jale y estuviera lamentándome no pues si yo ya le puse muchas ganas ya perdí tiempo ya hice mis números y pues no me dieron nada paisano verdad pero en estas en estas alturas de mi vida de mi negocio ya no me agüito paisano porque porque tengo muchas opciones porque tengo muchas alternativas esa es la clave mi querido paisano póngaseme bien trucha porque esa es la clave si tú tienes una sola alternativa si tú solamente tienes este trabajo y no tienes nada más que crees te la pasas ahí pensando todo nervioso tronándote los dedos y deseando que ese trabajo te lo den paisano y si no te lo dan pues tu corazón se parte en dos porque esa era tu única alternativa era tu única opción y como no te la dieron pues ya te quedaste pelón te quedaste viendo te quedaste sin nada paisano así que que no le pase eso mi querido paisano póngaseme bien abusado le voy a seguir explicando en el camino voy a agarrar camino para las otras propiedades pero mire lo que sucedió le voy a dar aquí una 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 ahora si que una pepita de conocimiento yo no me agüité yo no me cerré las puertas no me enojé con ellos y hoy me están llamando porque el contratista que agarraron la vez pasada ahora si porque me cambiaron por decirlo así pues no les funcionó no les hizo buen jale no les no les sirvió y ahora me están dando la oportunidad otra vez a mí tengo una nueva oportunidad y esta vez no solamente es una ahora son siete nuevas oportunidades paisanos así que voy a agarrar camino pero no se me despegue porque le tengo un excelente mensaje hola pues vámonos sígueme los buenos vámonos vengo aquí rizando al próximo trabajo paisanos esta es la otra propiedad de siete esta sería la segunda no me va a dar tiempo de enseñarle todas porque me llamaron algunas emergencias y tuve que ir para allá y pues ya se me complicó el día paisano y apenas vengo aterrizando a esta esta sería la segunda está localizada en Paradise Valley se llama aquí Paradise Valley Arizona pero pues como te darás cuenta tiene problemas de hierbas aquí ya me puedo dar cuenta como está en hierbado ahorita que andaba manejando le di la vuelta para allá atrás esta propiedad se mira que está nueva se mira que está reciente no se mira tan vieja los árboles todavía no están tan grandes como te darás cuenta están están chapitos el landscaping apenas se está estableciendo este no sé ni siquiera si el landscaping todo esté abajo bajo garantía cuando los landscaping cuando la construcción es es muy reciente se le da como una garantía de un año y durante esa garantía durante esos 12 meses los que construyeron el landscaping están encargados de pues de las hierbas de los árboles y todo lo que surja ¿verdad? en 12 meses pero te das cuenta más hierbas o sea que si tiene si tiene bastante trabajo esta propiedad más hierbas por acá me puedo dar cuenta que las esprayaron ves este producto amarillo aquí se mira que las esprayaron pero a la hierba le hizo los mandados a lo mejor le echaron una dosis de veneno muy ligerita y pues obviamente así no se van a morir a veces se necesita una dosis fuerte una dosis bien bien cargadita para que no andemos echándole agüita a las hierbas nada más y de una vez las matemos voy a caminar aquí de este lado rapidito y después me voy a mi troca a terminarte el video te tengo un mensaje lo importante no es estar mirando estas propiedades te tengo ahí un mensaje para ti mi querido paisano nomás te voy a enseñar aquí rapidito por eso ya no quiero ir para las otras más adelante te voy a hacer un video para ver si se hizo o no se hizo este trabajo más adelante ahí ya sabes conectate conmigo suscríbete ahí déme un like hazme un comentario más adelantito te voy a hacer el video para ver si se hizo este jale o no se hizo pero mira paisano aquí hay un problema de agua estas plantas ahí está mira no soy adivino simplemente tengo muchos años en este negocio mira te voy a voltear la cámara mira cómo está ahí mira el agua me doy cuenta que hay mucha agua porque esta hierba que está aquí le encanta el agua le gusta mucho el agua a esta hierba se me hace que estas válvulas de estas plantas de estos árboles están están pegadas tuvimos un poquito de agua tuvimos un poco de agua o mejor dicho bastantita agua los días anteriores pero esa hierba no salió en dos días o en tres días esa hierba ya tiene rato ahí y aquí lo que pasó es que tienen un problema se les habrá quedado una válvula de agua pegada y por eso se está riegue y riegue y riegue y riegue y se mira que le echaron veneno los yarderos aquí los landscapers le echaron veneno pero mientras que no solucionan ese problema de agua pues ahí van a estar batallando con esas hierbas yo voy a seguir yo voy a seguir jalando haciendo mis estimados y checando las otras propiedades es más ni siquiera he hecho el estimado en este porque nomás te la quería enseñar de volada pero como ya me ganó el tiempo pues ya no te puedo dar tantos detalles y obviamente las otras propiedades no te las voy a poder enseñar pero no te me despegues porque te voy a hacer un próximo video a ver si se hizo o no se hizo la carnita asada como decimos por ahí si se hace el trabajo pues que chido que machín todos a gusto todos contentos los muchachos vamos a tener y yo vamos a tener más trabajo obviamente todos nos beneficiamos verdad pero si no se hace que crees paisano pues no pasa nada si no se hace no pasa nada va a haber más oportunidades va a haber más opciones me acuerdo muy bien cuando yo inicié mi compañía y ya unos añitos adelantadito en la compañía todavía no tenía tanto colmillo todavía no entendía esto mi mentalidad era muy pobre todavía no me desarrollaba no creaba esa madurez me aguitaba paisano cuando me ofrecieron un trabajo y no me lo daban cuando me ofrecieron un trabajo que se veía muy prometedor y no me lo daban me aguitaba la mera neta me venía para abajo pero hoy varios años después ya no paisano ya entendí el teje y el maneje de este negocio de los negocios en general los entiendo muy bien y sé que no siempre vas a ganarlas todas no siempre te van a dar esos trabajos verdad algunas veces te va a tocar perder o mejor dicho ni pierde uno lo que ganas es experiencia es colmillo es la actitud es la madurez eso realmente no se pierde paisano verdad si lo ves de esa manera ojalá que tú lo veas de esa manera como lo veo yo porque si no lo ves así paisano tú vas a andar bien aguitado chinga ya contaba con esa feria y no te dieron el jale ya te quedas bien aguitado paisano y eso está mal hecho para eso es este mensaje para darte pues ese aliento ese ánimo decirte que pues va a haber más oportunidades sigue pedaleando la bicicleta sigue luchando sigue esforzándote no pasa nada si no te dan un trabajo yo sé que muchas veces anda uno bien necesitado o poniéndole la esperanza a ese solo trabajo y con otro dante aguitas pero paisano velo de esta manera mira va a haber más oportunidades como te lo acabo de decir hace un ratito al inicio del video las opciones las oportunidades entre más las tengas entre más opciones entre más oportunidades tengas allá menos andas pensando en un solo trabajito porque tienes varias opciones pero si tú no las tienes pues ahí nomás estás concentrado en una sola cosa en una sola cosa y cuando eso no se logra te aguitas independiente si me lo dan paisano o si no gano este trabajo tú te vas a enterar en los próximos videos si no me lo dan pues te voy a estar contando verdad con la misma alegría y con el mismo gusto que ahorita te estoy hablando y si me lo dan también vamos a darle gracias a Dios que tenemos más trabajo tenemos más chambita por ahí y estamos todos contentos pero lo que sí es seguro paisano es que no te aguites a veces en un arranque así de enojo o de coraje o que uno se aguita sale mal sale peleado con esta persona verdad con el manager con la persona que te contactó sales sales mal y te aguitas y echas a perder algo bien importante que es la relación con esa persona paisano que es la amistad que es esa relación de pues como como le diremos de 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 trabajo verdad la echas a perder porque te aguitas porque haces coraje ya me hicieron perder el tiempo gachos nomás me nomás me hicieron perder el tiempo ya ando aquí cotizando y perdiendo el tiempo con ustedes no paisano mira si yo hubiera actuado así la última vez verdad o la vez pasada cuando esta misma compañía me llamó si yo hubiera actuado así con coraje sabes reaccionado de una manera pues violenta o de una manera grosera oye porque me estas llamando porque esta me esta teniendo perder mi tiempo ya puse yo las horas aquí ya trabajé ya te hice un estimado y tu nomás me haces perdir mi tiempo si hubiera reaccionado así no hubiera tenido la oportunidad que estoy teniendo ahora ahora no solamente es una propiedad como era el otra vez ahora son siete nuevas oportunidades verdad y como sucedió porque pasó pues porque cuando ellos me dijeron que yo no podía que habían contratado a otra compañía pues yo era tranquilo no pasa nada perfecto señor muchas gracias por la oportunidad vamos a estar pendientes si de alguna manera su yardero su jardinero no responde como usted espera pues aquí estoy yo me puede llamar verdad así machín profesional bien parado seguro seguro y ellos pues obviamente te dejan ahí como en la lista de espera para nuevas oportunidades y este es el caso de hoy mi querido paisano así que usted que está iniciando usted que está empezando a correr su negocio use la cabeza no se me emocione nosotros pues los latinos y más que nada los mexicanos somos bien bravos verdad somos bien entrones y bien bravos y empezamos a gritar no paisano en los negocios hay que ser inteligente paisano hay que saber cómo mover los hilos hay que siempre estar con una sonrisa inteligente independientemente si te dan el trabajo o no si no te lo dan como te lo dije la otra vez pone a ese cliente en una listita por ahí de espera más a ratito le echamos una llamada ¿qué hubo? ¿cómo le va con su yardero? ¿cómo está haciendo su jale? ¿lo está haciendo bien? ¿lo está haciendo mal? ¿cómo le podemos ayudar? y bien importante paisano también no los juzgues a esos managers porque muchas veces nosotros hacemos coraje con ellos o con eso si bueno en mi caso que hago puras propiedades comerciales con los managers con los que me llaman con la gente que me contacta hacemos corajes pero muchas veces la decisión no está solamente en sus manos ellos también tienen otras otras cabezas otras pues gente que está más arriba de la posición de ellos que son los que realmente toman la decisión son los que van a firmar el cheque para que te paguen y a veces no está en sus manos pero independientemente si está o no está en sus manos tú tienes que quedar bien parado con cada uno de ellos paisano porque estamos en los negocios estamos haciendo nuestro negocio estamos corriendo nuestra compañía para quedarnos aquí un buen rato entre más mejores amistades acumules entre más contactos acumules pues mejor pesan tus oportunidades van a aumentar se hace más grande tu cartera pues de clientes verdad o no de clientes pero por lo menos de prospectos que un día tú vas a contactar de regreso y decirles hey que bule como están trabajando aquella gente que contrataste si no lo están haciendo bien écheme un cable nosotros te podemos ayudar así que mi paisano vuélvase bien listo vuélvase bien inteligente en los negocios aunque usted sea aunque usted sea bien bravo en los negocios no le conviene que usted sea un bravucón paisano digo por si lo es tiene que siempre salir una sonrisa de usted un carácter profesional una actitud profesional y va a ver como su negocio de poquito a poquito a poquito se va edificando cuando menos se dé cuenta paisano usted ya no anda rogando por ningún trabajo porque ya tiene un montón de opciones mi querido paisano nos miramos el próximo video ahí les voy a estar grabando a ver que tal nos fue con esto écheme porras díganme ahí payallardero perrón este simón te lo van a dar carnal écheme ánimo si no la agarramos no pasa nada paisano hay un montón de opciones por ahí ahora pues nos miramos hasta la próxima les mando un saludo y el abrazo desde aquí desde Phoenix Arizona pa'l mundo y el abrazo y el abrazo y el abrazo